En menos de un año, Carmen Salinas ha tenido tres pérdidas de sus seres queridos y a través de sus redes sociales compartió esta lamentable noticia, pues tuvo una pérdida de una persona muy especial en su vida, una persona a quien ella admiraba mucho, además que formaba parte de su familia, y esta persona de quien habló era su cuñada que partió estando internada en el hospital, y este tiempo no ha sido para nada fácil y llevadero para la actriz, pues ha tenido que vivir la pérdida física de dos de sus hermanos este mismo año, ambos con enfermedades un poco fuertes, además que uno de sus sobrinos también partiría, y ahora su cuñada. En su cuenta de Instagram, Carmen estaría publicando una foto donde salía su hermano junto a su cuñada. En este post hace referencia al difícil momento por el que la familia está pasando, ya que sería la tercera pérdida por la que están cruzando, lo que sí es que no compartió por qué su cuñada habría partido o si tuvo que pasar por algunos inconvenientes. Lo que sí es que a pocos minutos de haber publicado esta noticia, sus seguidores no dudaron en hacerle llegar palabras de aliento, de fuerza y fortaleza, pues el cariño que le tienen a la actriz es muy evidente. Estoy inmensamente triste, porque hoy partió en el hospital Ángeles de Torreón mi adorada cuñada Patricia Ádame, esposa de mi querido hermano Jorge Salinas. Así lo hizo saber Carmen y demostró el cariño y respeto que le pudo haber tenido a su cuñada. También expresó que su hermano no se encontraba bien tras la partida de su esposa e igualmente a sus sobrinos. Siempre se ha sabido que Carmen Salinas es una persona muy unida con sus familiares y también que ha estado muy pendiente de ellos. Carmen dijo que va a extrañar profundamente a su cuñada, pues era una de las personas con quien tenía bastante contacto y que como su hermano está desconsolado, a ella le gustaría estar allí para poder consolarlo. Yo también extrañaré a mi pati linda, no sabes cuánto. Así continuó expresándose en la publicación. Carmen mucho antes había subido fotos a sus redes en compañía de su cuñada, pues le encanta mostrar a sus familiares y más cuando estaba compartiendo y pasando tiempos de calidad junto a ellos. Carmen pidió por el descanso de su cuñada y que desea que su familia pueda ser fortalecida lo más pronto posible. Por ahora no se sabe si Carmen viajará hasta donde se encuentra su hermano, para así poder estar junto a sus familiares. De ser así, quizás alcance a estar en el servicio funeral. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por acompañarme hasta el final.